¡Hola chicos! ¡Feliz día! Vamos a aprender el día de hoy a tejer este bonito camino de mesa O centro de mesa a crochet pero súper súper fácil en espiral Comenzando, vean, tejiendo dos partes y comenzando a tejer en cada parte de estos círculos Pero antes de entrar de lleno al video, como siempre las invito a que se suscriban al botón que está acá abajito Donde dice suscribirse al rojito, le dan ahí y de una vez activan lo que es la campanita o las notificaciones Para que YouTube les mande mis videos automáticamente a sus teléfonos celulares Súper súper fácil y práctico el punto que vamos a estar utilizando Un abanico, puntos en relieve y súper súper fácil Así que no se van a complicar la vida tejiendo lo que es estos bonitos tejidos Ya saben también que me pueden encontrar en mi Facebook como El Array de Crochet Denle like a esa página y comenzamos este bonito video Entonces con un hilo de 2.5 y un crochet del número 2 Vamos a comenzar este tejido Acá levantando un total de 25 cadenitas nada más Para poder formar un pequeño círculo que nos va a servir para realizar todo el tejido Vean, tejemos acá una y vamos nuevamente Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintidós, veintidós Veintitrés, veinticuatro y veinticinco cadenitas Ya luego que tenemos las veinticinco cadenitas vamos a unir acá en las primeras que he levantado Y nos vamos a deslizar Ya cuando tenemos todo esto vamos y vamos a comenzar a llenar todo este círculo O este medio arito que hice y lo vamos a cubrir con treinta puntos bajos Una cadenita y comienzo Puros puntos bajos Puros puntos bajos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Diez Once Y así hasta tener los treinta puntos bajos Bien, ya luego que tengo cubierto por acá Es todo esto, estos veinticinco, es veinticinco cadenas que levanté con los treinta puntos altos Vamos a ir acá al primer punto que he levantado y me voy a deslizar Y ya tenemos este pequeño círculo, ahora vamos a repetir nueve veces esto que voy a realizar Levanto uno Dos y tres cadenas que equivale al primer punto, voy a cargar el gancho y acá donde mismo voy a picar nuevamente para poder realizar otro punto alto Y ya tengo dos puntos altos por acá, voy a dejar arriba una, dos cadenitas y abajo voy a dejar un punto sin tejer y me voy al siguiente y voy a tejer lo mismo, dos puntos altos Uno Y dos Súper fácil lo que es el comienzo, vamos nuevamente una, dos cadenas sin arriba Dejamos un punto en la parte de abajo y me voy al siguiente punto Y comenzamos nuevamente a tejer dos puntos altos Uno Y dos De esta manera yo voy a repetir o tengo que tener acá en este círculo que he levantado nueve veces esto Les repito una última, una, dos cadenitas sin tejer, un punto sin tejer abajo y nos vamos acá de esta manera Yo ya tengo por acá, cuatro, vamos a cumplir nueve y regreso con usted Acá yo ya tengo los nueve, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve Ahora vamos a darle vueltas aumentando, vean, en cada uno de los puntos en los primeros Acá vamos a ir aumentando uno, o sea que si en esta vuelta hice dos, en la siguiente voy a hacer tres Y así vamos a ir aumentando un punto en cada vuelta, levanto tres que es el primero Voy a hacer el aumento aquí donde mismo y levanto dos y levanto por acá el número tres Vean, tres puntos de esta manera, voy a dejar una, dos cadenitas sin tejer, de separación, perdón Y vamos al primer punto acá de la siguiente dos y vuelvo a realizar lo mismo Uno y dos De esta manera ya tengo acá el aumento y me voy al siguiente punto acá Así, vean, vamos a ir aumentando un punto en el primer punto que encontremos Vamos nuevamente, una, dos de separación Y vamos al primer punto que encontremos acá de los dos de la vuelta anterior Y tejemos uno y voy a tejer dos Y en el último, ya, solo vamos a tejer uno Así, voy a continuar hasta tener los nueve grupitos Ahora ya no con dos puntos, sino con tres Siempre dejando las dos cadenas de separación Llego al final, ya, pongo en el primer punto dos Y en la tercera cadenita voy a poner el tercer punto Y ahora en esta vuelta que hice, en todas las partes que hice de dos de la vuelta anterior Me están quedando con tres puntos altos y las dos de separación Ahora vamos nuevamente al siguiente Una, dos, tres En la siguiente vuelta, vean, el aumento lo va a ir guiando Depende de donde lo ponemos Acá lo puse como al principio, pues entonces ahora lo vamos a poner al final En el final del punto que aumente en la vuelta anterior Así lo vamos a ir colocando Entonces ya tengo uno Vamos acá Dos Y acá en este punto del final ponemos uno Y ponemos el segundo Así va a estar, vean, en una vuelta lo vamos a hacer en el último Y en la otra vuelta lo vamos a hacer en el primero cuando terminemos acá, vean Ya les voy a explicar, voy a terminar porque ahí el mismo tejido nos va a ir guiando Dejo una, dos Y vamos por acá Uno Y Dos En el siguiente punto Y el siguiente vamos a tejer Uno Y dos Y así voy a terminar esta segunda vuelta en la cual me van a quedar cuatro puntos altos Siempre separados por una cadenita de separación Perdón Por dos cadenas de separación durante todo el tejido Ya cuando llegamos al final, vean El aumento va a tocar en la tercera cadenita de la vuelta anterior Entonces vamos a colocar acá uno Y colocamos dos El mismo tejido a ustedes les va a guiar Ya tenemos acá la tercera vuelta en la cual nos quedan cuatro puntos altos separados por dos cadenitas Y vamos ahorita al siguiente Uno Dos Tres Como el aumento está acá Ahora nos queda acá al principio pues vamos a comenzar a aumentar desde acá Siempre en el primer punto y nos tienen que quedar cinco puntos altos Ahora ya van dos Tres Van cuatro Y van cinco Bueno yo lo hago así para que el tejido me vaya quedando prólico Ahora ya si ustedes quieren pues van aumentando ustedes solo en el primer punto O en el último acá Ahí les va a ir como ustedes quieran tejerlo Yo aquí para que nos quede más formal el tejido Así lo vamos a ir realizando Dejo uno Y voy a dejar dos por acá Y vamos nuevamente Como nos está tocando ahora Dejar el aumento en el primer punto Porque aquí está donde está el aumento de la vuelta anterior Miren eso es lo que ustedes tienen que ir viendo Y van a tejer hasta que al final en cada parte de esta les quede nueve puntos altos Dos cadenas de separación y nueve puntos altos Dos cadenas de separación y nueve puntos altos Así vamos a seguir tejiendo vuelta tras vuelta La base para lo que vamos a realizar ahorita que ya es lo más fácil y lo más práctico Miren que bonito nos queda lo que es esta parte Donde nosotros vamos aumentando de esta manera Ya cuando tenemos toda la vuelta que al final tenemos en cada parte de estas nueve puntos altos Separados por dos cadenas de separación Vamos a comenzar a poner una vuelta de cadenitas Para eso voy a levantar una, dos y tres cadenas nada más Voy a dejar este porque es donde levanté las tres cadenas Entonces tejo uno en blanco y me voy al siguiente Y voy a realizar un punto bajo Una, dos, tres cadenas Voy a dejar un punto sin tejer Y me voy al siguiente a realizar un punto bajo Una, dos, tres Dejamos uno y nos vamos acá Una, dos, tres Dejamos uno y nos vamos al último punto que nos queda por acá Con un punto bajo En cada grupito nos van a quedar cuatro arquitos de estos Más el que nos queda acá en el espacio Levantando una, dos, tres Y nos vamos al primer punto de este otro grupito Una, dos y tres Y nos vamos acá Dejamos uno y nos vamos al siguiente Una, dos, tres cadenitas Dejo uno sin tejer y me voy al siguiente Una, dos, tres cadenitas Dejo uno sin tejer Y me voy al siguiente Una, dos, tres Y al último punto de este grupito acá Punto bajo Levanto una, dos, tres Y me voy al siguiente Así voy a ir realizando Estos arquitos que tiene en esta parte por acá el tejido Bien, ya luego que tengo Y he llegado al final Tres cadenitas Dejo un punto por acá Y me voy a la tercera cadenita A dejar el punto bajo Y ya tengo toda esta parte Lleno con estos pequeños arquitos Que me van a servir ahorita Para ir colocando los abanicos Y vamos a comenzar de la siguiente manera Ya les voy a explicar yo Cómo vamos a hacer el Lo que es Vamos a deslizarnos acá Donde están, vean Donde tenemos este arquito Cómo vamos a ubicar los abanicos Para que no se nos vaya cerrando el tejido Voy a comenzar con una, dos Tres cadenitas Que equivale al primer punto Acá donde mismo Vamos a realizar otros dos Uno Y dos Vamos a dejar dos cadenas de separación Y vamos nuevamente a tejer Uno Y Dos Y tres puntos altos Dejamos dos cadenas de separación Una Y dos Y voy a dejar un arquito También acá abajo sin tejer Me voy a saltar este arquito Y me voy al siguiente Y voy a colocar un punto alto Una Dos cadenas de separación Me voy a saltar este arquito Y me voy al siguiente Y vuelvo a tejer el abanico Una Dos Y Tres De esta manera Tengo que llegar hasta el final Tejiendo Tres Dos cadenas de separación No se les olvide Y acá donde mismo Vamos a tejer Otros tres puntos altos De esta manera Le vamos a dar tres vueltas Usando el abanico De tres Después le vamos a dar dos Utilizando el abanico ya de cuatro Siempre estas dos cadenas Las vamos a ir dejando de separación Vean Una Dos Dejamos un arquito acá abajo Me voy al siguiente Y un punto alto Una Dos cadenas de separación Y vamos Dejo un arquito Y vamos al siguiente A realizar el abanico Una Dos Y Tres Dos cadenas de separación Y vuelvo a repetir Lo mismo Una Dos Dos Y Tres Nuevamente Una Dos cadenas de separación Dejamos un arquito Y vamos al siguiente Una Y dos Y dejamos un arquito Y vamos a formar El abanico nuevamente Así voy a continuar Hasta llegar al final Cuando estemos llegando al final Al último punto alto Y el último abanico Que vamos a realizar Vean Como acá no nos quedan cabales Lo que son los arquitos Vamos a hacer un truco Vamos a dejar acá Y vamos a dejar este Y vamos a picarle En el centro Vean Para que nos quede cabal El último abanico Que vamos a estar colocando De esta manera Uno Dejamos dos Y acá Dejamos acá Y nos vamos al último Acá Vean Porque no nos va a quedar Exactamente Lo que son los arquitos Entonces acá al final Solo hacemos ese pequeño truco Ya No dejamos las cadenitas Y usamos nada más Entre ellas El centro Vean Donde está el punto Y voy nuevamente Ya tengo por acá En tres Vamos acá Dos cadenas De separación Y vamos a colocar Las siguientes Tres Así de esta manera Vamos a repetir Tres vueltas Pero en cada vuelta Vamos a ir realizando Lo siguiente Vamos acá Ya tengo las tres Volteamos el tejido Esto me salto Este punto Me voy al siguiente Y me voy a deslizar Hasta la parte De el centro De el centro Del abanico Vean Me deslice de esta manera Por acá Y me deslizo Por acá Y ya estoy En el centro Vuelvo a levantar Una Dos Y tres Y vamos a realizar El abanico De esta manera Todos los abanicos Van a ir tejidos Acá durante tres Vuelta Con tres Puntos altos Más dos cadenas De separación Más tres puntos Altos Ya después De estas Tres vueltas Vamos a realizar Un total De dos vueltas Más Tejiendo Cuatro puntos Altos Dos cadenas De separación Y cuatro puntos Altos Para luego Rematar el tejido Con una sola vuelta Tejiendo cinco Puntos altos Dos cadenas De separación Y cinco puntos Altos Otra cosa Que va acá Es esto Vean Una Dos cadenas De separación Y vamos acá Vamos a agarrar Este punto En relieve Por el derecho En todas las vueltas Lo vamos a agarrar Por el derecho En una vuelta Lo agarramos por el derecho Y en la otra Lo vamos a agarrar Por el revés Porque nos va a quedar De esta manera Vean Y así Vamos y continuamos Una Y dos Y continúo Tejiendo El abanico De la misma Manera Acá el chiste Es que el relieve Nos quede Por el mismo lado Vean Por eso En una vuelta Lo van a agarrar Por el derecho Y en otra vuelta Lo van a agarrar Por el revés En una por el derecho Y en otra Por el revés Hasta que Les queden Las vueltas Completas Vean Está súper fácil Ya En decorar Lo que es Esta parte Porque solo Realizamos Tres vueltas Así como les estoy diciendo De esta manera Del abanico De tres Y este Siempre tomándolo Por el lado derecho Ya cuando nos toque Seguir tejiendo O nos venimos Por la siguiente vuelta Ya nos va a quedar Y lo vamos a tomar En relieve Por el revés Para que nos quede En el mismo Lado Lo que es Toda la parte De el relieve Así como lo tengo Yo acá Ya tengo esta parte Acá Miren De qué manera Nos quedan Aquí les realicé Una, dos, tres Vueltas Como les dije Dos vueltas Con cuatro abanicos Dos cadenas De separación Y cuatro abanicos Y una sola vuelta Con cinco puntos altos Dos cadenas De separación Y cinco puntos altos Y tomando El punto En relieve Por el mismo Lado Ya luego Para realizar La unión Es lo más fácil Que vamos A estar realizando También Ya aquí Todo el tejido Ustedes Estos son puntos Básicos Que yo ya les he enseñado No se vayan a complicar Y Vamos a seguir Entonces Lo que es El proceso Para realizar La unión Vamos a ponerlo De esta manera Que el relieve Aquí nos quede Siempre del mismo lado Vean No se vayan a perder En esto Que nos quede El relieve Siempre por el mismo lado Y vamos a comenzar A coser acá La parte Donde van Abanicos En este Lo vamos a tejer Donde van los puntos Altos acá Y la parte Donde va el abanico En este Lo tejemos En el punto alto Que fuimos realizando Por allá Entonces voy a picar Por acá Y lo vamos a ir pasando De esta manera Ya Esto Acá podemos hacer Un nudo Y ya después Solo escondemos Todo el tejido Vamos acá Y agarramos La última parte O el último punto Del que fuimos realizando Por acá En el abanico Ya De esta manera Paso nuevamente Por este punto alto Y paso por este punto Que está en el último abanico Acá Paso por el último punto Acá Y paso por el último punto Del abanico Que tengo por acá Y así Tengo que irlo uniendo Hasta que al final Me queda De esta Manera Y ya solo voy Yo Controlando O vamos ya Escondiendo Lo que son Todas las cebras Que nos van a ir quedando Así Súper 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 fácil Ustedes van a tener Este bonito Camino O centro de mesa A crochet Muy fácil Y muy práctico No se les olvide Relieves de este lado Y relieves de este lado Siempre que nos queden Al mismo lado Y Vean como estamos Volteando esto Volteamos esto Y volteamos esto Por acá Si ustedes quieren Pues lo pueden realizar Más grande Yo creo que esta medida Está súper súper calidad Para una mesita De centro Bien Chicas Y chicos Siguiendo El paso a paso Obtenemos Esta Belleza De camino De mesa O centro De mesa A crochet Muy pero Muy fácil Ya saben ustedes Que si les gusta Pues como siempre Me dejan su comentario Acá en la parte de abajo Me regalan un like Ayúdenme a compartir Los videos Y también Suscríbanse al canal Dando click Al botón rojo Que está acá abajito Donde dice suscribirse Activen las notificaciones Me regalan un like Compartan el video Y también Síganme en las redes sociales En Facebook Me encuentran como El Rey del Crochet Y en Instagram Manualidades La Manita Feliz Y mi Facebook personal Es Luis Mauricio Duarte Miranda Y en esas plataformas Yo comparto Mi contenido Mis videos Que ustedes pueden ver Todos los días Que quieran Así que yo me despido Y nos vemos Hasta el próximo Video tutorial Chao Los videos Y nos vemos Gracias.